Soy el pastor Josué Rodríguez, estamos de fiesta en el preámbulo de un tiempo maravilloso Este próximo fin de semana, mi hermano vamos a acercarnos más a él y él se va a acercar a nosotros La iglesia Casa del Dios Altísimo, la iglesia más feliz de todo Puerto Rico Le recibe a ustedes con un caluroso aplauso de agradecimiento Y nos preparamos para este próximo fin de semana Que parece que como que uno no debe de prepararse porque por inercia, por defecto dirían algunos En una traducción muy mal hecha, se debe dar por entendido lo que va a suceder Pero para que no se dé por entendido, nosotros podemos compartir este mensaje con otras personas A través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Así que le animo a que usted pueda compartir este mensaje en su Facebook Y de igual forma los que están allá en casa pueden hacerlo Dele like o me gusta a esta publicación y haga que otros también puedan ser bendecidos Así que como les estaba mencionando, este próximo fin de semana Tenemos una celebración particular Y lo que estamos disfrutando es un tiempo en el cual nosotros vamos a responder al llamado del Señor Pascua no es un conejo Pascua es la celebración de la libertad La libertad que comienza en nuestra vida O la libertad que continúa manifestándose en cada uno de nosotros Mientras nosotros estemos en este cuerpo Constantemente estaremos experimentando la libertad No es algo que viene automático No es algo que se da por completo Esto es algo que constantemente nosotros estamos experimentando para poder vivir Conforme a la voluntad del Señor y al plan divino que Él ha estipulado para nuestra vida Y teniendo eso presente A mí me gustaría que usted Comprenda, ¿verdad? Que la Pascua tiene un tiempo enmarcado Porque cada fiesta o cada santa convocación Está diseñado para responder a cuatro elementos que quiero compartir con ustedes Si me ayudan con la presentación, por favor Cada fiesta o cada santa convocación Lo que va a hacer es acercarnos a Dios Así que estamos diciendo que Este próximo fin de semana nosotros nos acercamos a Dios Y la gente puede decirme Pastor, pero si es que yo me puedo acercar a Dios cuando yo quiera Tú tienes toda la razón Pero no Dios se acerca cuando Él quiere O sea, Dios no se acerca cuando tú lo dices Dios tiene unos tiempos determinados para acercarse a nuestra vida Por lo cual, cada fiesta o cada santa convocación hecha por Dios Lo que está haciendo es provocando esa cercanía Para que haya, ¿qué? Relación Segundo, para que haya en nuestra vida inspiración ¿Inspiración para qué? Para lo mismo Para mantener la intimidad o la relación entre Dios y nosotros Entre la tierra y Dios Entre Dios y la tierra También provoca gratitud ¿Y por qué provoca gratitud? Porque es un momento en el cual nosotros reconocemos Escuche bien Reconocemos o recordamos Aquello que Dios ha hecho en nuestra vida Hemos visto la provisión de Dios Hemos visto el cuidado de Dios Y sabemos que Dios una vez más va a qué? A cumplir Cada fiesta nos habla de qué? Del amor ¿Por qué? Porque es la expresión en donde nosotros podemos conocer Cómo Dios opera Cómo Dios se manifiesta Y las cosas que Él es capaz de hacer Por aquellos que le obedecen Y por último Es un tiempo de elevación Hay gente que busca Ayunos, penitencias Para acercarse más a Dios O espiritualizarse más Y ya Dios nos dejó a nosotros Las formas en las cuales nosotros podemos ser Más espirituales E incluso más sensibles A su presencia Y lo hace a través de esta Santa convocación Si usted y yo entendemos lo que es una santa convocación Vamos a entender Lo esencial Y lo vital que será la obediencia Por eso quiero compartir con ustedes El primer principio de esta enseñanza Inmediatamente Diciéndoles que Quien no obedece el mandamiento De recordar o celebrar Las fiestas que el Señor ha dicho No merece ni puede salir ¿De dónde? De la esclavitud ¿Y por qué no merece Ni puede salir de la esclavitud? Porque Él nos está pidiendo a nosotros Que recordemos Recuerde Que le he insistido a usted Que aún cuando pareciese que no El olvidar es un gran problema En nuestra vida Que nos mete en aprietos con otros Que altera o afecta Las relaciones que tenemos Con las demás personas Y que de igual manera Nos pone en una posición De desventaja Por eso cuando nosotros no obedecemos El mandamiento de recordar Las cosas que Él nos ha ordenado Recordar Vamos a tener serios problemas Porque la fe se va a construir ¿Con qué? Con acciones No con la intención De lo que yo quiero hacer Hay fíjese pastor Que yo quería estar allí Pero no pude Dios no bendice intenciones Dios bendice acciones Por lo tanto Cada persona que dice expresar O tener esa fe Tiene que solidificar la misma A través de qué? De sus acciones ¿Y cómo solidificamos nuestra fe? Llegando al lugar Donde Dios nos ha dicho Que debemos de llegar Y haciendo lo que Él nos ha ordenado ¿Qué? Hacer Si usted tiene esto claro Se va a dar cuenta Que cuando tú no haces tu parte Dios no puede hacer La suya Y muchas veces Estamos demandantes De Dios Con respecto a Señor Hice tal cosa Y tú no hiciste esto Y Dios te va a decir Y yo te pedí esto Y me quedé esperando Y esto no solamente Se aplica A las celebraciones De las fiestas O de las santas convocaciones Sino que de igual manera Se aplica A cualquier área De nuestra vida Si yo no hago mi parte Voy a sufrir Las consecuencias Si yo no hago ejercicio Voy a sufrir Las consecuencias Si yo no como saludable Yo voy a sufrir Las consecuencias Si yo me expongo Constantemente A un ambiente tóxico A gente tóxica Yo voy a sufrir Las consecuencias Porque si yo no hago La parte que me corresponde ¿Cuál es la parte Que me corresponde? Demostrar mi fe Por eso fue que Les dije aquí Claramente Que la fe se construye ¿Con qué? Con hechos No con qué Con intenciones A usted y a mí Nos corresponde cumplir Con aquello que Dios Ha demandado Con aquello que Dios Ha pedido de nosotros Y repentinamente Llegó la desgracia Y nos salimos De la desgracia Y repentinamente Llegó la enfermedad Y nos salimos De la enfermedad Pero y que fue Que Dios No cumple lo que dice Que rescata Aquel que está Necesitado Que es que Dios No sana Aquel Que está enfermo No, no es eso Es que Dios Está esperando Que nosotros Hagamos la parte Que nos corresponde Y una vez Que hagamos La parte Que nos corresponde No vamos a sufrir Las consecuencias Esto se lo he dicho Muchas veces Pero yo creo Que no está mal Que lo vuelva A decir Todos hablamos De la viña De Nabot Y a los predicadores Les encanta Hablar de la viña De Nabot Para victimizar Al pobre Nabot Ay bendito Pobrecito Pero no hablamos Que fue lo que hizo Que Nabot Perdiera su viña El mismo año Que decidió No ir A la convocación Que Dios Le había dado Porque Nabot Era comparado Con una destreza O una habilidad Para cantar Como David Entonces Si él era La persona Encargada De dirigir Al pueblo A esa dimensión De alabanza Y de exaltación A Dios Por no subir A la fiesta Que pasaría Entonces En la fiesta No iba a haber Esa dimensión De que De alabanza Y a veces Uno cree Y uno piensa Ah si yo Si yo no voy No pasa nada Parece ser Que no pasa nada Pero lo que pasa Es que cuando Tú no vas Afectas A los tuyos También Y no solamente Vemos a una voz Que perjudica Una santa convocación Sino que de igual manera Le da la potestad Para que Aquellos que han intentado Quitar o arrebatar Bendiciones de tu mano Te las quiten Y te las arrebaten Pero yo quiero decirles A todos aquellos Que me están escuchando En esta hora Y están escuchando La voz Del Dios Todopoderoso Que aquellas cosas Que usted pensó Que se perderían O que incluso Gente te dijo Que ya no era posible Recuperarlas Yo quiero recordarles A ustedes Hoy Nueve de abril Del año Del año 2022 Que el Señor Mismo Antes de que sea La última santa convocación Que es en septiembre O en octubre Te las va a devolver Y te las va a restituir En tu mano Yo no me ocupo Por el que no celebra Yo me ocupo Del que celebra Porque el que no celebra Sabe que ya perdió Pero el que celebra Sabe Que lo que perdió Fue lo suficientemente valioso Y que cuando Se le va a devolver Se le da la orden A aquel Que le ha robado Que lo devuelva Multiplicado Siete veces Dice la palabra De Dios Lo que estamos A punto de celebrar La Pascua Lo que está haciendo Es Posicionándonos Dimensionándonos Para poder estar Más cerca de Dios Y yo le hablé A ustedes Un poco Este pasado Miércoles Con respecto a esto La Pascua Nosotros En la palabra De Dios La vamos a conocer Por cuatro nombres El primero Pasar por alto En el hebreo La palabra Pesach Que literalmente Lo que está Demostrando O evidenciando Es que Cuando llega Este momento De adversidad Ante el hecho De la obediencia Ante el hecho De la acción Dios Hace un compromiso Con el que Responde Fíjese que Interesante esto Que el compromiso Dios lo había Hecho Con los hebreos Pero hubo Algunos egipcios Que escuchando Lo que Dios Había hablado También Lo hicieron Y sabe Lo que pasó Fueron Alcanzados Por la misma Bendición Y porque esto Sucede Porque Dios Más que ver De dónde eres O quién eres Lo que está Viendo es la actitud Y la posición De tu corazón Hacia él En donde usted Quiere agradarle En donde usted Quiere que Acercarse a él En donde usted Quiere que Honrarle Dos Pascua se conoce Como un tiempo De qué De libertad El pueblo Sale de la opresión Para comenzar A caminar Durante Aproximadamente 50 días Y llegar Hasta el monte Sinaí Y cuando llegan Al monte Sinaí Escuchar La palabra Que les iba A libertar Para siempre La verdad Que transformaría Sus corazones La verdad Que quedaría Grabada En su mente Tercero La Pascua También es conocida Como la fiesta De la primavera ¿Por qué? Porque es el momento En donde todo Comienza A florecer Se deja Atrás El invierno Y lo que está Escondido Es revelado Y yo quiero Anunciarle A la gente Que me está Viendo acá Y a los que Están aquí Siempre Hemos utilizado El versículo De la manera Incorrecta No hay nada Oculto Que no haya De salir A la luz Para hablar Del pecado Y Jesús No estaba Haciendo referencia A ningún pecado Jesús estaba Haciendo referencia A la revelación Así que La Pascua Es el punto De partida Para Dios Darte a conocer Estrategias Para Dios Darte ideas Para Dios Revelarse A tu corazón Para Dios Hacerse conocer Para que usted Pueda tener Mayor intimidad Escuche bien Lo que le estoy Diciendo Lo que ha estado Gestándose En oculto No de maldad No de oposición No de nada De eso Lo que se ha estado Gestando En lo oculto Dios estará Próximo A revelarlo Aquellas oraciones Que hiciste En privado Como dijo Jesús Públicamente El Padre Te las va A recompensar Y número cuatro Y último Pascua También se conoce Como la celebración De los panes Y levadura Durante siete días El pueblo De Dios Se abstiene De comer Cualquier Cosa Leudada Por lo tanto Toman días Previos Para comenzar A limpiar Sus casas Para limpiar Todo lo que hay En su vida Hay algunos Que creen Que lo que salvó A los hijos De Israel Fue la sangre Pintada En los tinteles Y yo quiero Decirle a ustedes Que no fue así Lo que salvó A Israel De no ser Alcanzado Por el ángel De la muerte Fue El trabajo Minucioso De sacar La levadura Que no debía De estar En su casa De hecho Dios le dijo A ellos Yo quiero Que cuando coman Esto Lo coman Vestido Como que van A salir Deprisa Cuando coman Esto Yo quiero Que entiendan Que están Próximos A salir Cuando el ángel No solamente Veía El hecho Del ejercicio De haber Seguido La instrucción La instrucción De sacar La levadura La instrucción De preparar El corazón La instrucción De preparar La mente Y la instrucción De marcar Sus casas Entonces Vendría El cumplimiento De la protección Divina Sobre esa casa Hay algunos Hay algunos Que creen Que porque Vienen A la santa Convocación Eso es Suficiente No es Suficiente Mi hermano Hay que Preparar El corazón Hay que Preparar La mente Hay que Acondicionar Todo lo que Está próximo A suceder Y a ser Revelado En nuestra vida Y por qué Dios pide Esto Porque La levadura Siempre Será Representación De tres Cosas En nuestra Vida Número Uno De nuestro Ego Desmedido Lo cual Quiere decir Que la razón Por la cual Dios pide Que se saque La levadura Es para Invitar A cada Persona A tener Un tiempo De Instrospección Un tiempo De examinarse Un tiempo De mirar Hacia adentro En lugar De ver Que está Pasando Afuera Dos La levadura Representa La hipocresía En la que Vivimos Las cosas Que decimos Pero no Hacemos Lo que Constantemente Hemos Escuchado Que hay Una Incoherencia Hay una Disonancia Cognitiva En donde Yo digo Una cosa Y hago Otra Que yo Creo Que Dios Es bueno Pero no Yo celebro Como que Él fuese Bueno Que yo Digo Que él Lo puede Hacer Pero no Me preparo En lo Absoluto Para lo Que él Va a Hacer Y tercero La levadura No solamente Representa Eso Sino que De igual Forma Representa Aquellas Áreas Que nosotros Todavía No le Hemos Entregado O rendido Al Señor Por eso Es que El ejercicio Es físico Pero tiene Un efecto En el mundo Espiritual Y tiene Un efecto En la vida Del ser humano ¿Por qué? Porque el ser humano Lo que está haciendo es Acercándose a Dios Cuando usted Va a tener Intimidad Con una Persona Tiene que Tener una Preparación Previa Porque si No hay una Preparación Previa Y no hay Un consentimiento Mutuo Se considera Una que Una Violación Se considera Algo Inapropiado Pues de la Misma Forma Sucede En el mundo Espiritual Necesitamos Tener una Preparación Previa Una Preparación Que diga Que nosotros Estamos listos Para acercarnos A Dios Y que Dios Se pueda Acercar A quien A nosotros Próximo Por favor Y aquí Voy a empezar A romper Las creencias La Pascua Nos dice Que no Esperamos Milagro Sino Que nosotros Somos Parte Del Cambio Que estamos Esperando Ay Es que Pastor Yo pensaba Que Una vez Que yo Celebrase Esto Los milagros Iban a Venir Por eso Es que El Señor Te invita A sacar La levadura Porque lo Que te está Diciendo Es Nada Ocurre Hasta que Tú no Te hagas Parte De Que Del Proceso Hay gente Que está Esperando Un milagro De Dios Y Dios Dice El milagro Está Pero tú No te Haces Parte Del milagro Es que Yo estoy Esperando Que el Señor Aparezca Y me Socorra Y Dios Te dice Yo Ya yo Estoy Ahí Yo estoy Al lado Tuyo Yo lo Único Que estoy Esperando Es que Tú Estés Listo Para Ser Parte Del Milagro Porque Porque Aunque Dios Es Todopoderoso Porque Aunque Dios No Necesita Nada Absolutamente Nada Ni de Ti Ni de Mi Necesita Escuche Bien O requiere Que usted Le dé El permiso Para poder Obrar En su Vida Por lo Tanto Quiero Que Entiendan No es Que Dios Te lo Haya Negado No es Que Dios Este Enojado Contigo No es Que el Cielo Está En Tu Contra Es Que Todavía Están Esperando Tu Cooperación Dios Te está Diciendo Coopera Con la Causa Y Como Coopero Con La Causa Si Dios Lo Que Me Digo Fue Que Me Iba Sanar Como Como Voy A Cooperar Con La Causa Cooperar Con La Causa Implica Que Dios Me Está Diciendo Que Me Va Sanar Y Yo Voy A Comenzar A Comer Saludable Aleluya Gloria A Dios De Esto Estamos Hablando No Es Que No Es Que Espere Un Milagro No Es Que Dios Lo Va A Hacer Es Que Dios Te Está Diciendo Yo Estoy Esperando Que Tú Te Comprometas Con El Milagro Para Que Después No Quede Avergonzado Porque Entonces La Gente Va A Comenzar A Decir Adiós Pero Ese No Fue El Dios Que Te Sanó A Ti Y Dios Te Está Diciendo Yo Voy A Hacer Algo Tan Poderoso En Tu Vida Que No Habrá La Menor Duda De Que Lo Hice Yo Y Lo Mejor De Todo Es Que Este Milagro No Es Momentáneo Ni Pasajero Este Milagro Es Generacional Porque Ninguno Más En Tu Generación Padecerá De La Enfermedad Que Tú Has Padecido Vamos Dígale A la Persona Que Está A Su Lado Coopera Que Esto No Es Momentáneo Otra Vez Otra Vez Dígaselo Otra Dígale Coopera Que Esto No Será Momentáneo Vamos Háblatelo A ti Mismo Háblatelo Háblatelo Coopera Que Esto No Será Momentáneo Cuando El Señor Le Hizo Caso A Bartimeo Cuando Cuando Usted Leído La Historia Pero Bartimeo Un Hombre Que Sale En La Biblia Que Era Ciego Cuando Jesús Le Hizo Caso A Bartimeo Vamos Cuando 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 Gritó Se Forzó Que Otra Cosa Hizo El Bartimeo Soltó La Capa Y Hasta Que No Soltó La Capa Jesús No Se Detuvo Y Entonces A veces Usted Y Yo Podemos Estar A Un Simple De Que Jesús Se Detenga Porque Para Ti Tú Dices Pero Que Significa Esto Esto Significa Mucho Porque La Capa Tipificada Para Bartimeo Su Ceguera Su Marginación Su Impotencia Su Debilidad Y Dios Le Dijo A Él Hasta Que Dejes Hasta Que No Dejes De Verte Como Ciego No Te Puedo Sanar Hasta Que No Dejes De Verte Como Alguien Incapacitado E Inhabilitado No Puedo Hacer La Obra Puedes Gritar Tú Puedes Levantar Tu Voz Tú Puedes Clamar Al Cielo Y El Cielo Está Diciendo No 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 Se Trata De Que Grites Se Trata De Que Hagas Lo Que Te Corresponde Hacer Pero Cuando Lo Mandó A Llamar Tiró La Capa Y No Quiso Más Nunca La Capa Por Eso Al Ciego Que Al Mudo Que Al Mudo Y Y Porque No Debía De Volver A La Aldea Porque La Condición Que Tenía Que El Hombre En Aquel Momento Era Promovida Y Fomentada Por La Propia Que Aldea Mi Hermano Hay Gente Muy Cercana A Ti Que En Lugar De Promover El Milagro Que Dios Va Traer En Tu Vida Sabe Lo Que Hacen Es Acomodarte En Tu En Acomodarte En La Te Está Diciendo Pueden Ser Muy Cercanos A Ti Pero Están Saboteando La Obra Que Yo Estoy A Punto De Hacer En Tu Vida Por Eso Cuando Dios Le Habló Abraham Le Digo Vete De Tu Tierra Vete De Tu Parentera Vete De La Casa De Tu Padre A La Tierra Que Te Voy A Mostrar Lo Que Yo Voy A Hacer Con Abraham No Tiene Nada Que Ver Con Tare Tu Padre Tiene Que Ver Con Una Nueva Generación Que Yo Estoy A Punto De Levantar Por Eso Cuando Se Habla De Israel No Se Habla De Tare Se Tiene Que Hablar De Abraham Porque Abraham Comenzó A Establecer Algo Nuevo Con Dios Queremos Milagros Claro Que Queremos Milagros Pero El Milagro No Se Da Porque El Cielo Todavía Está Esperando Por Nosotros Próximo No Sé Qué Pasa Qué Es La Pascua Entonces Si Hay Lo Que Yo Quiero Que Usted Se Quede Con Su En Su Mente Es Con Esto La Pascua Es Esperar Sentados A Que Ocurra Lo Que Tiene Que Suceder Pero Pero Luego De Hacer Aquello Que Teníamos Que Hacer Hay Hay Gente Que Está Esperando Que Dios Lo Haga Sin Hacer Lo Que Les Toca Hacer Y Eso No Es La Pascua La Pascua Es Dios Diciéndole Aquietate Aquietate Después De Haber Hecho Todo Lo Que Te Tocaba Hacer Aquietate Después Que Utilizaste Y Elevaste Tu Fe Y La Posicionaste Y La Fortaleciste Porque No Tiene Nada Que Ver Con El Hecho De Aquellas Cosas Que La Gente Pueda Estar Vaticinando De Ti O Que Puedan Estar Pronosticando O Que Puedan Estar Teorizando Sobre Tu Vida Oígame Tenemos Que Respetar Las Opiniones De Aquellos Profesionales Ellos Se Prepararon Para Eso Pero El Que Sea Profesional No Quiere decir Que Es El Profeta De Lo Voy A Decir Otra Vez El Que Sea Profesional No Quiere Decir Que Es El Profeta De Tu Vida Y A Que Te Refieres Pastor El Profesional Conforme A Su Capacidad Te Está Diciendo Esto Es Así Así Y Así Pero El Profeta La Palabra De Dios La Voz De Dios Dice Ellos Anuncian Esto Ellos Dicen Esto Porque Su Capacidad Es Hablar Lo Que Conocen Pero Yo Hablo Lo Que Ustedes No Conocen Aleluya Por eso Es Que Cuando Él Va A Hacer Algo Dice Aquí Yo Voy A Hacer Una Cosa Grande Y Nueva Nadie La Ha Visto Nadie La Ha Conocido Por Eso Dios Se Burla De La Ciencia Se Burla De Los Profesionales Porque Le Está Diciendo Tú No Me Puedes Decir A Mí Que Tu Preparación Determina Mi Voluntad Es Mi Voluntad La Que Determina Lo Que Va A Ir Por Encima Del Conocimiento Humano Por Eso El Cáncer Está A Punto De Irse De Tu Familia Hay Gente Que Está Esperando Enterrar Al Abuelo Y Enterrar A Abuela La Abuela Te Va A Enterrar A Ti Porque Dios La Levanta Hay Para Que El Postor Digo Que Se Muere Pero El Doctor No Determina Los Días De La Abuela Ni De Papá Ni De Mamá Es Dios El Que Tiene La Palabra Sobre Tu Vida Hay Gente Que Se Sentó Sin Hacer Nada Y Hay Gente Que Se Sentó Después De Haber Hecho Todo Como Tú Sabes Cual Es Cual Pastor Sencillo Porque El Que No Ha Hecho Nada Está Apático Está Indiferente Pero El Que Ha Hecho Algo Está Sentado Pero No Está Sentado Como Cualquiera Que Se Ha Sentado Ese No Está Sentado En Cualquier Lugar Ese No Está Haciendo Lo Que Hace Todo El Mundo Ese No Está Sentado Como Se Sientan Todos El Apático El Indiferente Se Sienta Y Viene La Iglesia Como Todos Los Demás Y Se Sienta En La Oración Se Come La Uña Se Pone Al Día Con Todos Los Correos Electrónicos Comienza A ver Todos Los Mensajes Está Apático Está Insensible Porque Cree Que Ha Hecho Todo Pero Aquel Que Sabe Que Dios Va Hacer Algo No Se Sienta Para Atrás Ni Se Chorrea En La Silla Ah Porque Dios Lo Va Hacer No Ese Está En El Borde De La Silla Y Porque Está En El Borde De La Silla Porque Sabe Que Pronto Se Escuchará La Voz Del Dios Todopoderoso La Voz Del Dios Todopoderoso Que Dirá Sal Sal Oye Que Ya Ese Enemigo No Te Va A Poder Controlar Jamás Por eso Le Dijo A Yo Coman Con El Cinturón Apretado Y Coman De Pie Como Que Algo Va A Pasar Yo No Sé Cuántas Horas Pasaron Pero Se Quedaron Ahí En La Expectativa Porque Te Repito La Pascua No Es Esperar Que Algo Va A Ocurrir Porque Simple Y Sencillamente Dios Me Lo Prometió La Pascua Es Creer Que Luego De Haber Hecho Lo Que Dios Me Ordenó Hacer De Haber Oído La Palabra De Dios De Haber Creído La Palabra De Dios De Haber accionado De Haber Creído Así Como Lo Dice La Palabra De Dios Entonces Habendo Hecho Lo Que Dios Me Dijo Que Debía De Hacer Entonces Sucederá Por Eso Es Que El Salmista Dice Claramente Y El Apóstol Pablo Lo Repite Creí Por Lo Cual Hablé Estando Yo En Angustia Esa Parte No Te Gusto Porque Tú Estás Esperando Que Tú Vas Hablar Cuando Te Va Bien El Salmista Dice No Yo Me Atreví A Hablar Yo Me Atreví A Creer Cuando Todo Estaba Malo La Prueba No Me Quitó El Gozo Si Te Molesta El Ruido Mucho Ruido Hace El Carruaje De Los Egipcios Y Te Va Dar Miedo Pero Este Ruido Es Para Vivificar Lo Que Viene Sobre Ti Créelo 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 Creí Por lo cual Por lo cual No te escucho No te escucho Creí Por lo cual Cuando yo estaba En Angustia Y ¿Qué Haces La Angustia En Re En Re Te Rescataré En Re En Re Coro Coro Enviaré Un Un Ejército Hallarte En La En la Noche Más Profunda Te Encontraré Te Rescataré ¿Cómo Lo Canta O Lo Cantas Marchar Y Hasta Encontrarte En Medio Te Encontraré Te Rescataré Es Dios Esperando Por nosotros Es Dios Esperando Por ti Y por Mí Es Dios Esperando Que Algo Suceda Es Dios Esperando Que Algo Se Pueda Ver Para Que Pueda Suceder Si Pueden Mover El USB Yo Se Lo A 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 Entonces Le hago Esa Pregunta Alguna Vez Usted Se Ha Preguntado O Se Ha Dado Cuenta Que Usted No Debe De Vivir Lo Que Está Pasando Claro Que Si Yo No Debo De Vivir Esto Si Te Has Dado Cuenta De Que No Debe De Vivir Eso Significa Que Sabes Que Hay Lo Que Te Toca Hacer Que Todavía No He Y Hoy Dios Nos Está Es Comenzar A Trabajar Con La Levadura Que Hay Que Sacar De Nuestro Corazón Próximo Por Favor Por Eso Es Que Le Digo Segundo Principio Que Comparto Con Ustedes Es Que Mucho De Lo Que Nosotros Vivimos No Debíamos Y Haber Locas Vivido Porque Nosotros Atraemos Aquello Que Tenemos En Nuestra Mente Ay Pastor A Mi Me Preocupa Esto Que Yo Acabo De Leer Como Que Yo Atraigo Lo Que Tengo En Mi Mente Si Porque Muchas Veces Nos Quejamos De Lo Que Vivimos Pero Eso Que Está Revelándose Es Lo Difícil Todos Hemos Pasado Por Un Desierto Todos Hemos Pasado Por Algún Momento Dado En Nuestra Vida En Donde Hemos Experimentado El Valle De Sombra Y De Muerte Pero Tú No Saliste De Ahí Hablando Cómo Te Sentías Tú Saliste De Allí Hablando Lo Que Dios Haría Contigo Y Confiando Y Moviéndote Y Accionando Porque Así Opera Dios Por Eso Dios Le Dijo A Moisés Este No Es Momento De Orar Este No Es Momento De Clamar Dile A Mi Pueblo Que Marche Dile A Mi Pueblo Que Actúe Dile A Mi Pueblo Que Haga Lo Que Sabe Hacer Porque Cuando Tú Haces Lo Que Sabes Hacer Dios Hará Por Ti Lo Que Tú No Puedes Ni Sabes Hacer Próximo Hágas Esta Pregunta Entonces Tu Mente Es Donde Dios Estuvo O Donde Dios Está Y Como Sabes Que En Mi Mente Dios Estuvo Como Sabes Que Mi Mente Dios Está Tú Has Visto Estos Jugadores Que Lo Que Quieren Es Comerse La Cancha Donde Tú No Los Ves A Ellos Tirados En El Banco En En Banco Tú Los Ves A Ellos Ahí En La Esquinita Esperando Que El Dirigente Le Diga Dale Entra Porque Ellos Están Esperando Ese Que Ese Momento Y yo Creo Que hay Mucha Gente Que Hoy Va Dejar De Estar Así Para Posicionarse Así Porque Saben Que Dios Está A Punto De Llamarlos Para Desatar Aquello Que Has Esperado Aquello Que Has Creído Vamos Levanta Tus Manos Y Dale Gloria El Rey Dile Gracias Señor Porque Tú Estás Obrando Gracias Padre Gracias Señor Si Mi Mente Atrae Lo Que Yo Estoy Viviendo Si En Mi Mente Está Dios A Quien Yo Voy A Traer A Dios Si En Mi Mente Hay Un Milagro Que Yo Voy A Traer Un Milagro Si En Mi Mente Hay Expectativa De Lo Que Dios Va A Hacer Que Es Lo Que Va Desatar Esa Expectativa La Respuesta De Aquello Que Yo He Creído Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Famoso Versículo Dice La Palabra De Dios No Se Conformen Al Estilo De Vida De Esta Edad Presente Sino Transformense Por Medio De La Renovación De Su Mente Para Que Vean Que Sin duda Alguna Que La Buena Voluntad De Dios Es Agradable Y Perfecta Pero La Invitación Es A La Renovación De Que De La Mente Lo Primero Que Hace Él Es Decir No Se Conformen Mira Lo Que Está Diciendo El Apóstol Pablo No De La Apariencia De Que Todo Sigue Igual No Siga Con Los Mismos Hábitos No Siga Haciendo Las Mismas Cosas No Te Puedes Conformar Transformen Esa Mente Y Por Que Dice Que Transformen La Mente Porque Esa Transformación Lo Que Está Hablando Es De Un Cambio De Una Transfiguración Y Que Significa Una Transfiguración Un Cambio De Apariencia Un Cambio De Actitud Es Abandonar Lo Que Había Hecho Hasta Este Momento Para Hacer Lo Que Me Corresponde Hacer Es Un Cambio Que Se Expresa En Donde En El Carácter Y La Conducta De Manera Interna Y Mire Que Interesante Esa Definición Que Se Disfraza O sea Esta Persona Se Viste Como Aunque No Se Sienta Así Y De Que Te Estás Vistiendo De Luto Tú Sabes Lo Que Hace Dios Dios Quita Las Ropas De Luto Y De Que Te Estás Vistiendo De Dolor Dios Te Dice Así No Se Puede Vistete Como De Fiesta Alguien Puede Entender A David Yo No Lo Puedo Entender Pero Yo No Tengo Que Entender Él Era Conforme Al Corazón De Dios A Mi Me Falta Mucho Para Ser Conforme Muchísimo Y Por qué Te Orara Con Él Y La Biblia Dice Que Al Séptimo Día Luego De Haber Orado Y Ayunado Vio A Los Ancianos Que Estaban Cuchichando Y Dijo Se Murió Se Murió El Nene Y Entonces David Le Dice Que Pasó Se Murió Ok Perfecto Se Quitó La Ropa De Luto Se Quitó El Manto De Cilicio Se Sentó Se Vistió Sus Ropas Reales Se Vistió Con Su Mejor Ropa Se Perfumó Su Cabeza E Hizo Un Banquete Y Todos Comenzaron A Decirle Rey Rey Te Hace Enloquecido Rey ¿Qué es Esto Que Estás Haciendo Y David Se Voltea A Y Le Dice Mientras El Niño Estaba Enfermo Yo Podía Hacer Algo Que Poderoso Esto David Lo Que Está Diciendo Mientras Estaba Bajo Mi Poder Yo Me Esforcé Para Que Algo Sucediera Pero Como No Sucedió Sabe Lo Que Él Le Dice A Ellos Ya Él Se Fue Y Yo No Puedo Ir A Él Ni Él Puede Venir A Mí Pero Llegará El Momento En Que Yo Iré A Él Mientras Tanto Yo Voy A Celebrar Y A Disfrutar La Bondad Del Dios Que Me Dio Otra Oportunidad Esto Es Locura Porque Hay Gente Que Está Esperando Que Tú Llores Esto Es Locura Porque Hay Gente Que Está Esperando Que Estés Todo Amargado Todo Apliquido Todo Enlutado Y Tú Estás Vestido Con Tu Vecor Ropa Y La Gente Va Decir Pero Cuando Te Pasó A Ti Eso En Qué Momento Te Pasó A Ti Eso Yo No Me Di Cuenta De Que Eso Te Había Pasado Claro Que No Te Diste Cuenta Porque Yo No Anuncié Mi Tiempo De Prueba Ni Tiempo De Aflicción Yo Lo Que Estaba Anunciando Y Llamando Era El Tiempo De Celebración Por eso Cuando llega La fiesta Te agarra Vestido De Que De Fiesta Y No Tienes Que Salir Corriendo Para Prepararte Ya Tú Estás Bailando Ya Tú Estás Celebrando Ya Tú Estás Comiendo Porque Estás Vestido De Que De Fiesta Dígale A la Persona Que Está A su Lado De Que Te Vestiste Hoy De Que Te Disfrazaste Hoy Por eso Lo dice Ahí Vamos Mi Hermano Dígase A la Persona De Que Te Disfrazaste Hoy De Que Te Disfrazaste Hoy Y Luego Dice Él Renueve En El Espíritu De Que De Su Mente Esa Palabra Renovación Lo que Nos Está Diciendo A Nosotros Es Hagan Un Ajuste De Su Visión Ay Jesús Qué Lindo Esto Es Cuando Tuve A un Elías Diciéndole A Eliseo Sube Y Mira Otra Vez Señor Ya Fui No Hay Nada Ve Una Segunda Vez Sube Ajusta Tu Visión Ajusta Tu Visión Ajusta Tu Visión Cuánto Le Tomó A Eliseo Ajustar Su Visión Siete Siete Veces Subió Siete Veces Bajó Y Que Es Que La Nube Subió O La Nube Apareció A La Séptima Vez No La Nube Siempre Estuvo Ahí Pero No Se Dio Cuenta De La Nube Hasta Que No Renovó El Espíritu De Su Mente Y Entonces Pudo Ver Y Cuando Descendió Le Dice Yo Veo Una Nube Como El Tamaño De La Palma De La Mano De Un Hombre Y Él Le Dice Vete Y Dile Acap Prepara Tu Carro Oíste 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 Lo Que Lo Lo Que Le Digo Elías Acap Prepara Tu Carro Porque Una Grande Lluvia Se Oye Espérate Espérate Eliseo Vio No Escuchó Porque Todavía Tenía Que Afinar La Visión Porque No Era Lo Que Se Veía Él Veía Una Nube Elías Escuchaba Un Aguaceo Ay Pastores Que Es Muy Pequeño No Es Lo Que Ves Es Lo Que Estás Oyendo Y Tú Puedes Ver Que Parece Ser Que Va A Ser Pequeño Pero Dios Te Está Diciendo Y Te Está Hablando Al Oído Viene Algo Grande Viene Algo Grande Viene Algo Grande Tú Ves Una Pequeña Nube Pero Yo Lo Que Te Estoy Prometiendo Es Un Gran Aguacero Oh Gloria Oh Gloria Tú Lo Que Estás Viendo Es Algo Insignificante Pero Dios Te Está Diciendo Yo Comienzo A Trabajar Con Eso Insignificante No Enfoques Tu Mirada En Lo Que Estás Viendo Enfoque Tu Dígale a la persona Que está a su lado Aunque lo que se ve Es pequeño Lo que se oye Es grande Y escucha esto Lo que Lo que ves Te engaña Pero lo que oyes Jamás Ha fallado Porque lo que ves Es tu realidad Pero lo que escuchas Es tu verdad Y que es lo que escucho La voz de Dios Diciéndote Todo está seco Pero algo Grande Viene Una Grande Lluvia Se Escucha 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 Que es lo que te están Diciendo Viene la respuesta De camino Viene la respuesta De camino Viene la respuesta De camino Prepara Tu Carro Unse Tu Carro Dice Reina Valera 1960 Porque una Grande Lluvia Se Escucha Así que acá Ni lento Ni perezoso Agarró El carro Y la lluvia Fue tan Poderosa Esto es lo bueno De leer la Biblia No leerla Por leerla Y la Biblia Dice que comenzó A llover Torrencialmente Y sabe lo que pasó Que el mismo Que provocó La sequía Que fue Acab Se quedó Estancado Con la lluvia Y la Biblia Dice Que Elías Le pasó Por el lado Acab Mientras Acab Estaba en su Carro Estancado En el lodo Estancado Con la lluvia Elías Le pasó Por el lado Diciéndole Te lo dije Una grande Lluvia Se oye Una grande Lluvia Se oye Hoy yo le estoy Hablando a casa Del Dios Altísimo Estás viendo Una pequeña Nube Pero yo Escucho la voz De Dios Diciendo Prepárate Porque algo Grande Viene Para tu vida Por eso Esto siempre Se ha tratado Y esto se lo enseñé Hace Hace un año Específicamente Atrás Y yo le digo A ustedes Que no se trata De cómo llegar Sino De qué dejar Para poder llegar Oye Si viene Un aguacero Grande Y te quedas En el carro Sabes lo que va a pasar Te vas a quedar Estancado No era tiempo De quedarse En el carro Era tiempo De salir Corriendo No bastó Pero es que yo Me estoy moviendo Si te estás moviendo Pero no estás Haciendo lo que Te toca hacer Entonces las cosas No suceden Por lo que tú Haces Las cosas suceden Por aquellos Que están haciendo Lo que Dios Les dijo Que debían De qué De hacer A Eliseo Le dijeron Sube No veo nada Sube otra vez 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 Yo veo una nube Dale el mensaje Que lo que viene Es grande Es grande Por eso esa levadura En nuestra vida Son dos frases Que nosotros Hemos adoptado A lo largo De mucho tiempo ¿Cuáles son? Eso no es nada Y esto no es conmigo Ese no soy yo Porque yo Yo soy hombre De altar Oye pero Un hombre De altar Se nota Que es de altar ¿Tú sabes por qué? Porque está quemado Yo te veo muy blanco Todavía Un hombre de altar Lo mínimo Que tiene en su ropa Es sangre Porque ofreció Sacrificio Un hombre de altar Mínimo Lo que tiene arriba Son las manos Porque sabe Que cuando el fuego Desciende Lo menos que tiene que hacer Es levantar las manos Ante la majestad De un Dios Que va contra Todo pronóstico Y el eso No es nada Y el esto No es conmigo Son los dos elementos Que le hablé hace un momento La indiferencia Y la apatía ¿Cuál es la diferencia Entre uno y el otro Pastor? Que la apatía Usted lo va a ver En la conducta Ellos saben Lo que dice La Biblia Ellos saben Que hay que alabar Con alegría Pero no alaban Y tampoco Trae la alegría Ellos saben Que deben de Declarar algo Pero no declaran Nada Y lo que declaran Si van a declarar Es queja Lo vemos porque Esa apatía Lo que hace Es deteriorar La mente ¿Por qué? Mira que interesante Esto ¿De dónde saca Esto Pastor? De De un Reconocido Psiquiatra Y él Él dice Y él dice Que cuando una Persona Entra En un Estado De apatía La mente Del ser humano Se deteriora ¿Y por qué Se deteriora? Porque ya No tiene La capacidad De poder Pensar Más allá Sino Pensar En esto Se queda Enfocado En una Sola Cosa No hay Una Visión De Expansión Y esto Tiene que ver De igual Forma Con la Manera En que Nosotros Reaccionamos Hay momentos Dados En que esto Cae mal Pero yo Prefiero Caer mal Y que el Milagro Se vea En tu Vida A que Quedar Bien Y vivas Frustrado Toda una Vida Por eso Muchas veces El pastor Te dice Gracias Por su Entusiasmo Pero ¿Y por qué Me tengo que Entusiasmar? Porque si Tú fueses Hombre de Altar Sabrías Que el Entusiasmo Hace Que el Fuego Baje Y cuando Te pregunto ¿Y por qué Tú no tienes Pestañas? Tú tienes Muchas Te falta Ir al Altar ¿Por qué? ¿Por qué Tú no tienes Pestañas? ¿Por qué Tú no tienes Cejas? Uno se pone A bromear Con esto Pero Tú sabes Lo que es Ver Que fuego Del cielo Baje Y la Biblia dice Que consumió Todo el Sacrificio Lamió El agua De la Zanja Aquello No era Un Fueguito Lo que Estaban Alrededor De aquel Altar Tuvieron Que Reconocer Que el Único Dios Que Respondía No Era el Dios De Baal No Era el Dios De Acab Era el Dios De Elías El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob En cambio La indiferencia Está dirigida Que a la Motivación Y como sé Que estoy Indiferente Porque dejo De hacer Aquello Que soy Capaz De hacer Pastores Que no Puedo Caminar Pero Te puedes Parar Porque No Te Para Porque No Puedo Caminar Párate Aunque No Camines Ah no Pastores Esto es Mucha Insensibilidad No Esto Es una Insensibilidad Esto se Llama Fue Porque Mientras Te quedes Sentado No Vas A Caminar Pero Mientras Estás De Pie Tú Le Estás Diciendo A Dios Aunque No Camino Estoy Esperando Que Un Día De Esto Este Pie Gracias Por su Gran Entusiasmo Lo Voy a Decir Otra Ves Gracias Por su Gran Entusiasmo Muchas Gracias Y Que Me Quiere Decir Es Que Dios No Te Está Pidiendo Lo Que No Puedes Hacer Dios Te Está Pidiendo Lo Que Si Puedes Hacer Dios Te Dice Haz Lo Que Sabes Haz Lo Que Puedes Y Yo Voy A Hacer Lo Que No Puedes Y Lo Que No Sabes Yo Lo Voy A Hacer Por Ti Por Eso Cuando El Señor Haga Volver Tu Cautividad Vas A Parecer Que Es Un Sueño Pero No Será Sueño Será Una Gran Realidad Tu Boca Se Va A Llenar De Risa Y Tus Labios Se Van A Llenar De Al Avanza ¿Qué pasó Que ahora Te quedas Sentado En el Servicio ¿Qué pasó Que ahora No levantas Las manos ¿Qué pasó Que ahora Cuestionas Todo ¿Sabes Lo que Pasó Que tu Sistema De Creencia Te Está Dominando Lo que Sigues Viendo Es Nada Y Dios Te Está Diciendo Ajusta Tu Visión ¿Y por qué Dios Te Está Diciendo Ajusta Tu Visión Este Fin De Semana Voy A aparecer Por Allí Gloria a Dios Gloria Vamos Hermanos Aplauda Aplauda Al Señor Eso Es motivo De Alegría Por eso Jesús Cuando estuvo Aquí en la Tierra Dijo Mateo Capítulo 16 Versículo 6 Guárdense De la Levadura De los Fariseos Y de los Saduceos ¿A quién Se lo Estaba Diciendo? A sus Discípulos Esta Palabra Es para Nosotros Si usted Piensa Que Esto Que el Pastor Está Diciendo Es una Exageración No No Es una Exageración Él Le dio El mismo Consejo A quién A sus Discípulos Guárdense De la Levadura De los Fariseos Y de los Saduceos Mateo 16 12 Dice La Palabra De Dios Que Ellos Entendieron Que No Les Había Dicho Que Se Guardasen De La Levadura Del Pan Sino De Que Sino De La Doctrina De Los Fariseos Y Los Saduceos Y Cuál Era La Doctrina De Los Saduceos Y Los Fariseos La Hipocresía Y Por Qué La Hipocresía Por Eso es Que Dice Mateo Capítulo 13 Este Pueblo De Labios Me Honra Pero Su Corazón Está Lejos De Mí Enviar Un Ejercito Y Arte Por Qué Por Qué Lo Cantas Por Qué Lo Cantas No Lo Estoy Cantando Porque La Canción Me Gusta Me Encanta La Canción Lo Canto Porque Es Lo Que Dios Te Está Diciendo Para Recordártelo Entonces Si Dios Te Está Diciendo Voy A Enviar Un Ejército Para Encontrarte Qué Haces Acomodándote Y qué Haces Llorando Qué Haces Metiéndote Más Profundo En La Cueva Qué Haces Amarrándote Con Más Cadenas Si Te Van A Liberar Y Marchar Hasta Encontrarte En Medio De La Noche Más Oscura Te Encontraré Te Rescataré Y Enviaré Un Ejército A Hallarte Ay Hermano Después De Usted Escuchar Esto Usted Cantando Así No Sé Que Yo Te Digo Esto No Es Fácil A Veces Parece Que Uno No Está Haciendo Nada Pero Yo Sé Que Estoy Haciendo Algo Alguien Está Entendiendo Marchar Y Hasta Encontrarte En Medio Te Rescataré Cierro ¿Qué es la levadura Pastor? Lo que Estamos Próximos A celebrar Son Esa Área Oscura En Nuestra Vida Área Donde Nosotros No Queremos Cambiar Es Que Yo Soy Así Donde Nos Hemos Quedado Con Pensamientos Automáticos Donde Justificamos Las Maldiciones Generacionales No Es Que Mi Papá Le Pasó Tal Cosa Y A A mí También Me Va Pasar Por Eso No 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 Qué bueno Que Escuche Ocho Amén Ninguno Pero Bueno Yo lo voy a decir Otra vez Lo voy a decir Otra vez Pastor Es que Estamos Escuchando Creí Por lo Cual Hablé Si yo Creo No Amén Amén Yo 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 No Estoy Escuchando El Mensaje Yo Soy Parte Del Mensaje Predicame Pastor Predicame 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 Dime 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 Dímelo Otra vez Dímelo Otra vez Ya Ya No estoy Achorreado En La silla Estoy En el Borde De la silla Estoy En el Borde De la silla Esperando 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 Porque Eso Que Te están diciendo que le pasó a tu papá que le pasó a tu abuelo que parece que te va a pasar a ti eso no va a pasar contigo porque Dios te está diciendo se acabó contigo ese sistema de creencias que lo único que está haciendo es saboteando tu forma de pensar saboteando tu forma de sentir y saboteando tu identidad en Dios te llegas a creer que eres espiritual sin tener actitudes espirituales es que yo soy espiritual pero si eres espiritual porque se te hace tan difícil perdonar porque se te hace tan difícil obedecer porque se te hace tan difícil seguir la instrucción si eres tan espiritual porque eso es lo que hace el sistema de creencias sabotearnos con la única intención de que nos desviemos escuche bien yo soy mal interpretado montones de veces pues que diga esto no es nada la iglesia le ha dado demasiado poder al diablo demasiado y toda la lucha la tienen contra el diablo y quiero decirte que el diablo eres tú porque el diablo no fue el que te hizo creer eso ay yo escuché una voz que me habló tú escuchas a la gente bendito y eso denota ignorancia en serio yo escuché una voz que me habló yo reprendí al diablo ese no es el diablo esa es la semilla que te hizo creer él y tú le estás escuchando y tú crees que el diablo son tus propios pensamientos porque Satanás no tiene la potestad de hablar dentro de ti ahora si tú me dices escuché una voz ahí sí te creo pero él no te puede hablar dentro de ti el único que puede hablar dentro de ti es Dios tú sabes por qué porque Satanás no es creador Satanás es creación y como creación está sujeto a la misma ley que tú así que deja de pelear tanto con el diablo que no es el diablo eres tú el diablo se ha levantado contra ti no es el diablo es lo que te está diciendo el apóstol Pablo renueva el espíritu de tu mente renuévalo renuévalo y como renueva el espíritu de la mente yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo yo voy a actuar en base a la palabra que Dios ha hablado sobre mi vida en base a lo que Dios ha declarado sobre mí en base a lo que Dios ha dicho una y otra vez 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 Yo no sé cuántas veces Vas a tener que intentarlo No sé Pero mientras tú lo sigues haciendo Dios dice sigue creyendo Sigue creyendo, sigue creyendo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que el problema es que como no hemos leído la Biblia O usted leyó que Satanás le habló a Jesús en la mente No, porque no puede ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Eso es lo que pasa cuando Uno es ignorante Al no leer la Biblia Y hacerle caso a los que Supuestamente leen la Biblia ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Derribando todo Argumento Hello Argumento El argumento Te habla Y ¿Sabes qué es lo peor de todo? Nace de ti Y Pablo te dice Derríbalo No es el diablo Es la costumbre que tienes de hacer Lo mismo Que cuando tienes una prueba Sales corriendo Y Dios te dice Esta vez no sales corriendo Mandé a cerrar la puerta Me da un ataque de pánico Me da ansiedad Te resucito Ay pero que Dios más cruel este No, no es que sea Dios cruel Porque te está diciendo Derriba ese argumento Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Contra qué Contra qué se opone Contra qué se opone Contra el conocimiento De Dios El argumento Viene a invalidar La palabra Que estás a punto De qué De escuchar Porque el argumento Te dice Enfócate en lo que ves Y Pablo dice No Es lo que va a hablar Lo que estás viendo Es una nube Pero lo que se oye Es una gran lluvia Lo que estás viendo Es algo insignificante Pero lo que viene Es algo Poderoso 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 Ya Dios te lo dijo una vez Y te lo va a volver A decir otra vez Es lo que estás Escuchando No es lo que estás viendo No es donde te encuentras Hoy No es lo que ves hoy No es donde te ves hoy Es que Dios Te está diciendo Esto viene pronto Esto viene más pronto De lo que tú has esperado Dios no te trajo A este lugar Por casualidad Dios no te trajo aquí Para que aprendieras Cosas nuevas Dios te trajo aquí Para que seas Una nueva persona Tú sabes Los que están esperando Que tú te quedes Cabizbaca Atrancada Y la gente Que está cerca de ti Haciéndote trabajo Para que tú Para que tú perezcas Para que te salgan Las cosas mal Pero eso fue hasta hoy ¿Tú sabes por qué? Porque hoy Vamos a derribar El argumento Que se levanta En contra Del conocimiento A ti no te hacía falta Una palabra profética A ti te hacía falta Un conocimiento Que hoy te dijera Tú no serás esclava De lo que has vivido Hasta este momento Aleluya Aleluya Y enviaré un ejercicio Aleluya En la noche más oscura Tú te estás viendo Con tan poco Y Dios te dice Y lo que te espera Es tanto Puedo ver grandes pérdidas En tu vida Y Dios te dice Nada de lo que perdiste Se compara Con lo próximo Por lo que estás A punto de entrar Aleluya Y marchar Hasta encontrarte En medio Te rescataré Mira yo no terminé Ponme la presentación Me faltó una cosa Yo no he terminado Yo no he terminado Yo no he terminado Yo no he terminado No he terminado Espérate Una pregunta Que te voy a hacer Y es de ahí misma Cuando Dios Te está invitando A accionar ¿Cómo accionas? ¿Como lo que Él espera de ti? ¿O como ha accionado Tu generación Hasta este momento? Dios te está diciendo Si accionas Como ha accionado Tu familia No va a ser posible Dios no tiene odio Contra tu familia Para aquellos que tienen Una mente Corrompida No Dios no tiene odio Contra tu familia Dios ama Tanto tu familia Que te quiere limpiar A ti Y a través de ti Limpiarlos A todos Porque Dios dice A mí lo que me hace falta Es uno Y con uno Cambio toda una generación Donde está Aleluya 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 Oh Amén.